Estos son los hábitos para mantener una alimentación saludable. Hábito número 1. Reduce o elimina los alimentos ultraprocesados. Hábito número 2. Consume proteínas de alta calidad. Hábito número 3. Aumenta el consumo de frutas y verduras. Hábito número 4. Aumenta el consumo de hidratos de carbono saludables. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2024